Y bien, llegamos a la cartelera, cartelera de Cinemark, por supuesto, luego, dentro de las próximas semanas, ya comenzamos a entregar invitaciones para que vayan a Cinemark a ver la película que es, siempre y cuando no esté con restricciones. Hay que ponerlo de antemano, recordarlo, así que ya vienen los concursos para Cinemark. Si usted es de Viña o al Paraíso, de Viña principalmente, va a tener la posibilidad de ir muy cerca de su casa a Cinemark, Manuel. Así es. ¿Y puedo partir yo con algo que me interesa personalmente? De la cartelera de Cinemark, por supuesto. Así es, pues. Porque voy a partir, por supuesto, con Susume. ¿Por qué voy con esto? Porque es una película de animación. Animación japonesa, ya muy interesante. Les recomiendo a todos que vayan a verla al cine por el tema del sonido y de la imagen. Los colores son muy importantes en esta película. Así que, brevemente, Susume, desde el personaje principal, esta chica se encuentra a un misterioso joven, se podría decir, el cual está encargado de cerrar ciertas puertas o portales, ya que empiezan a traer, cuando se abren, traen desgracia en Japón. No voy a entrar mucho en detalle, porque quiero que la vayan a ver, obviamente, pero totalmente recomendable, y lo van a pasar muy, pero muy bien. Por cierto, recomiendas a Susume. Hay una serie, yo, la verdad, que aparte, cuando se llenó la película, mayor antecedente no tengo. Pero tú sabes que no soy muy seguidor del anime, pero cuéntanos un poco más de la historia. Más que nada, lo que pasa es que cualquier otra cosa que yo vaya a decir, puedo tirar un spoiler y no quiero hacerlo, porque la otra vez, una vez, ya me dijeron que tenía que tener cuidado con esas cosas, pero principalmente, la base es eso. Algo está ocurriendo en Japón, hay cierto acontecimiento de extrañas situaciones, en donde tenemos a nuestra protagonista, en la cual ayuda a este personaje, a este, el cual están dedicados a cerrar estos portales, que es lo que trae la desgracia, principalmente eso. O sea, yo tengo entendido que están provocando desastre en Japón, y ya tienen que son las puertas para que no ocurra eso. Bueno, entonces, ya saben, si Manuel lo recomienda, es por algo, y además que es especialidad. Pero ahora vamos a los estrenos de la semana, ¿te parece? Porque la gente espera los estrenos. Y uno de estrenos, hay uno de terror, que incluso los estudios han invertido mucho en ella, porque es cosa que tú pongas el cable, y en casi todos los canales de cable están haciendo la publicidad de esta película, que es Evil Dead, que está ya en cartelera, por supuesto, El Despertar. Y dice, entre otros, a muchos actores que hay un equilibrio en realidad, actores conocidos y algunos que están surgiendo, pero es una película que, para la gente que gusta del terror, sí, les va a traer. Yo quiero decir, perdón, el historiador de hermanas, que están separadas por... Están separadas hace tiempo, y hay un reencuentro que se ve incumplido con el surgimiento de, obviamente, demonios. Es una película de terror, ¿cierto? De demonios, y posesiones de carne. Empujándolos a una batalla por una supervivencia, mientras se enfrentan a esta versión de la familia más aterradora que se puede imaginar. Y es una secuela de una serie original, que era Evil Dead, pero una vez lo comenzaste cambiando. Claro, tenemos... ¿Qué es esto este año? O sea, esta franquicia ha sacado varias cosas. Sacó hasta una serie, Ark Axe vs Evil Dead. ¿Ya? Y tiene... Evil Dead tiene una gran cantidad de películas, muy elegido. Va directamente, y quía esta saga, a las películas que... A las personas que gustan de una gran cantidad de sangre en el cine. Ahora, ¿cuál es la gran gracia del despertar de Evil Dead? El despertar es que tiene una mejor facturación que las anteriores. Aquí, ya la otra, eran las primeras en especial, las que vimos en las actividades humanas, pero acá que vimos desde el principio, Evil Dead, es una facturación bastante... ...precaria, ya, de sin alternativos. En la deuda, la la la, la la la, la la, la la la, la 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 la, la la la. La la la... ...de sin alternativos. ...de sin alternativos. mucho más terrorífica que las antiguas porque él cuando hablamos de cine normalmente no es tan terrorífico más que nada va a una gran cantidad de sangre derramada que también aparecen en la saga regular yo voy a apostar con algo que no estoy diciendo yo, sino que he prohibido una crítica norteamericana donde señalan que esta película vuelve a reencantar y a reenamorar a los amantes del género de terror pero tu sabes que el terror tiene como ciclos, es cíclico, si llega bien arriba y la gente como que vuelve a las películas de terror y de repente aparece un director de historia que levanta el género ahora estamos en una parte alta donde hay muchas películas de terror que se están estrenando generalmente con buena crítica, buenas actuaciones y buenas historias para los amantes del terror porque de repente hay gente que aunque la película sea muy buena y nosotros digamos que es muy buena esta película pero como es de terror, es mala, tu sabes que la gente, el terror lo canaloga de generalmente a quien no le gusta, no es concha madre, no es concha bueno, no hay términos medios ahora, esta película no es tan ni vista, no es tan buena, no es tan buena, si no es que un poco va a aterrizar, pero hace que es un terrible error que el espectador no ha acostumbrado, esto no es habitual del terror va a tener mucho sobresaltar la sangre, era la habitual que todo aquella, esta película no deja en falta de nadie, pero lo que te digo es que va a recuperar, esto voy a ver la cinema, porque imagínate con este sonido en volvente en la sala de Cinemark, de repente sientes pasos por allá, sientes pasos por acá y lo más sorprendente, lo más sorprendente, lo más sorprendente, lo más sorprendente, cuando tú estás sentado al medio de la sala, sientes los pasos que están de aquí es un perigual, ¿pero lo más sorprendente? yo creo que es un perigual, si te parece a ti, al menos ¿no? sí no es como por aって a una niña ¿niperos no? ahí en estrenos, Manuel una película canadiense que se llama Bo Tiene Miedo y estamos hablando de terror, ¿no? con Joaquin Phoenix sí, pero este la han catalogado y es una película que es muy riesgosa hacerla, porque está entre la comedia y el terror y resolver ese límite es sumamente riesgoso, porque que pasa a hacer una película de terror a una película chistosa, ya es la línea muy delgadita pero si aquí con todas las dos partes realmente es algo que vale la pena ver y ahora sorprendes y bueno, tienes grandes aquí entonces tú vas con una tarjeta de presentación que es importante Manuel, mira, primero que todo hay que hablar de la película canadiense y el tercer salto de los pasos que se va a traer a través de Hollywood ya son películas canadiense que se hacen en Canadá en coproducción con Estados Unidos es ciudad a través de Hollywood segundo, los repartos de las películas canadiense ya están utilizando actores que antiguamente irimpensados que iban a estar en películas de este país Ahora, el director Ari Azzler lo hace y logra hacer una película donde dice que mezcla dos sistemas. Ahora, creo que la jugada de esta película es que después de una escena muy terrorista puede haber un hit, porque no es una cosa para cambiar nada. El humor, lo que puede hacer es suficiente humor. Y de repente sirve incluso hasta para soltarte un poco por la sangre. Porque tú quedas en la punta de la butaca y dicen que se solicita ya como que te hace que te vuelva a soltar. Ahora, la película, hay que decirlo, no tiene términos medios. O se va a amar la película, o se va a odiar. Porque esto es algo malo. Pero yo creo que en el ejercicio de ver a Jensen, en otro tipo de errores, aunque ya está ocurriendo, uno de los tantos enemigos, uno de los tantos enemigos, uno de los tantos enemigos, el ejercicio de ver a Jensen no es bueno. Yo creo que es el de uno que es el de uno que está encontrando. No. 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 peores, o sea, no te dicen que hay un medio externo como el exorcista que tiene una posesión ¿cierto? Correcto Pero bueno, eso es otro de los estrenos de esta semana en Cinemark como también hay un estreno en Cinemark Espacio Urbano, solamente en el Espacio Urbano un loco matrimonio en cuarentena, película chilena película chilena Entonces puede pasar a buscar Enrique pasa a dejar las cajas del cócter Igual le voy a pensar que no hay video llamada Se estrenó hace poco tiempo Es una película que básicamente habla de cosas en cuarentena y es para ir a pasar en una película chilena en donde va a ser más tan muy chistoso desde el repartidor así como de Uber que va repartiendo las hostias a Gaúl porque este matrimonio se produce a través también de todo lo que ha sido las videos que es una parodia que ocurrió todo va a fluir bien va a salir hermoso Y se habría detectado el paciente cero de la pandemia del COVID-19 Bueno, la película es antiguo se estrenó este jueves, ¿cierto? Pero la película data de año 2021 con referencia a la zona no se había podido estrenar 1, 2, 3 esta película tiene como gran ventaja que el director de Rodrigo Apiaz y ahí dice escucha, padre ¡Hola, guatón! pero compañero mío por eso es que entonces la gran materia de Dios es un actor teatral más que entonces el guión es en base a los gats que se utilizan en el teatro que se utilizan en el teatro se rían un poco de lo que era... ¿Vale? Se me sacó la escafalda. ¡Ya, que se la enovaló! Estaba con cualquier evaporamiento. ¡En qué momento está salgado, a sus órdenes! ¡Ah! ¿Cuál le iba a pensar yo que iba a terminar casándome por video llamado? Padre celestial, cuerpo de la sangre de Jesucristo, por lo Señor. Uf, este matrimonio no va a resultar. Pero si no fue por opción, pues mamá, entre el estallido y la pandemia, hemos tenido que suspender el matrimonio tres veces. ¡Listo, listo! La invitación para el matrimonio. ¡Hola! ¿Cómo está el novio? ¡Hola, hola! ¡Hola, Pepito! ¡Hola, mamita! Me ha preguntado harto, se han invitado Don Hugo a su hermano. ¿Cómo vamos a invitar a su tío Hugo? ¡Está en Puncapeuco! ¡Saludos, cabrónel! ¡Saludos! ¡Hola, aquí estamos! ¡Hola, Leo! ¡Hola, guatón! ¿Cómo estáis? Fue muy duro perderse el penal. Después el cordero debió, después el vas de los novios, todo va a fluir bien, va a salir hermoso. Y se habría detectado el paciente cero de la pandemia del COVID-19. Se trataría de un chileno que comió un murciélago en el mercado de la ciudad de Wuhan. Probando 1, 2, 3. Escúchanos, señor. Te rogamos. ¡1, 2, 3! Sí, ahí se escucha, madre. ¡Hola, guatón! ¿Quién es Carlos Caselli? Aparece en la avenida. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Es una experiencia en esto como cuando conversamos con Bambán Zamorano hace años, ¿te acuerdas? Así es. Sí. Azul y blanco, me acuerdo. Pero bueno, ojalá lo logremos. Esa película también está en Cinema en Espacio Urbano para que la vayan a ver. Y esto yo no puedo hablar nada porque el especialista es Manuel Escobar con esta película que lo lleva a su niñez. ¿Estamos hablando de Don Mario Bros? Así es, pues. Por supuesto. O sea, todos los que vivimos el tema de los videojuegos desde la Nintendo en adelante sabemos quién es Mario Bros. O sea, incluso los que fuimos a los juegos arcade. esos juegos que uno llegaba y compraba una ficha y colocaba porque Mario Bros. es un juego de un videojuego que se llamaba Donkey Kong. ¿Ya? Y este personaje llegaba, iba asaltando unos barriles para llegar a rescatar a su novia que la tenía secuestrado, este mono que arrojaba los barriles y también salía fuego entremedio. Bueno, desde ahí en adelante tiene toda una evolución este personaje hasta llegar a lo que es hoy en día que, bueno, dentro de lo que es las películas de animación ¡Obran las puertas! Es una que más ha vendido entradas. O sea, la que tiene mejor registro de taquilla es Mario Bros. Ya, y una de las grandes gracias es que obviamente recurre a la nostalgia para los más viejos que llevan encantados a sus hijos, a sus hijos, porque obviamente están atacando a un rango etario muy grande que vivió con esto de los que primero partimos jugando con Mario Bros. hasta los más chicos que han disfrutado de las diferentes sagas de Mario, especialmente Mario Kart y de ese tipo muy famoso. Todos esos personajes los vamos a encontrar acá en esta película la cual transcurre y se te pasa este tipo de radio porque es una película bastante rápida y bueno, vamos a ver a Bowser y especialmente todos vimos como salió Jack Black ya parece que entró dentro de los 100 de las canciones de la Billboard por ser tan tocada que es Pitches ya Jack Black en inglés le hace la voz a Bowser que es el malo de esta película así que tiene grandes méritos Mario Bros. la recomiendo mucho y aquí está recomendando y yo sé que también la va a recomendar porque esta película solamente va en el espacio urbano el día 25 de abril solamente el 25 de abril que sería el día martes y es mi vecino Totoro mi vecino Totoro Totoro, sí la van a reestrenar en cine así es el día 25 el 25 de abril martes 25 de abril una función solamente porque son una función especial solamente ese día y para todos los fanáticos que estén preparados así es y otra bueno, todos los fanáticos del anime van a tener otro tema más porque también se va a estrenar en poco tiempo más algo muy importante para todos los que nos gustó el anime y sí y yo te digo ¿cuál? ¿cuál? Los Caballeros del Zodíaco por supuesto por supuesto el próximo jueves así es en la película live action de Los Caballeros del Zodíaco recordemos que todos los que estuvimos en los 80-90 todos los de esa experimentación que partimos viendo más Indyerset a Candy Candy cuando éramos más pequeños y después evolucionamos eh antes nosotros no hacía mucha intención sino que era animación japonesa y lo que era la animación norteamericana de Hanna Barbera había Maxi Viru mezclado con Massinger Z y no lo teníamos pero de repente llega y pega de golpe por rato y pega muy fuerte todo lo que en Latinoamérica es Robotech y seguido de Robotech termina ya ya eso era importante para la animación japonesa para la animación japonesa ya llega detrás siempre llega los Caballeros del Zodíaco y lo cual termina de abrir completamente esta nueva visión de la animación ya ya hacia oriente la animación japonesa entra gracias a los Caballeros del Zodíaco muy fuerte en toda Latinoamérica y bueno después pero ahora pero ahora este live act de los Caballeros del Zodíaco es lo que nunca están esperando oye Manuel recuerde que lunes, martes y miércoles se va a vivir el día del cine en Cinemal obviamente con enchadas rebajadas con la cartelera con todo lo que hay en cartelera con los estrenos incluso así que tienen María Lauco tiene el espacio humano para que vayan a disfrutar del cine no vean una vean hartas películas aprovechen aprovechando y hay que todo no hay profesiones pero estábamos recién hablando de los Caballeros del Zodíaco ya estábamos hablando de los Caballeros del Zodíaco y hay una cantidad extensa para que vayan a ver a la de los Caballeros del Zodíaco en Cinemal y Manuel así estamos cumpliendo el programa esta semana y espero ver a ti también ya me dejo ya casi preparado hasta la próxima más y a todos ustedes nos costamos 7 días más para seguir hablando del cine y ¡Gracias!